MÁS FÁCIL, PERO TAMBIÉN TOCAR ES UN MÁS FÁCIL. EL 17 DE AGOSTO EN TUCUMÁN Y 19 DE AGOSTO EN SALTA. QUÉ TAL CHARLIE, BIENVENIDO A VORTEX. ES MÁS FÁCIL HACERLO ACÁ Y TRANSMITIRLO A TODOS LADOS. Y LA VERDAD QUE ES MÁS MÁS FÁCIL, PERO TAMBIÉN TOCAR EN VIVO ES BUENO. SÍ, NOSOTROS DECIMOS, LA EXPERIENCIA DE VER ALGUIEN EN VIVO ES IRREPETIBLE, PERO EL HECHO QUE DA LA TECNOLOGÍA AHORA, POR EJEMPLO, YA HAY CASI 50.000 PERSONAS CONECTADAS, ES CASI UN ESTADIO DE RIVER COMPLETO VIÉNDOLO EN LUGARES RARÍSIMOS DEL PLANETA. Y SÍ, EL BAÑO, POR EJEMPLO. CLARO. LA PUEDE VER EN EL LATO. BUENO, EL BAÑO ES UN BUEN LUGAR PARA LEER. BAÑO, HOTEL, QUE TENGA TELEVISOR EN EL BAÑO ES UN BUEN HOTEL. SÍ, Y PARA CANSAR ES MUY BUENO. POR ESO LA GENTE CANSA DEL BAÑO. Y TAMBIÉN PARA GRABAR, CUANTOS DISCOS ESTÁN GRABADOS ENTRE UN BAÑO? RECUERDO, DEEP ARPLE QUE GRABARON PARTE DE HUMO SOBRE EL AGUA, DE TODO ESE DISCO LO GRABARON. LOS CLASH. LOS POLICE GRABARON TAMBIÉN LA BATERÍA EN UN BAÑO PARA SINCRONICITY. SÍ, ALGO TENDRÁ EL BAÑO. ALGO TIENE. Y TIENE BUENA REVERVERACIÓN. TIENE ESO QUE NO HAY EN NINGUN LADO, COMO ECO INMEDIATO. UN REVERN NATURAL. UN REVERN NATURAL Y... ¿Y TE GUSTA? Y ME GUSTA. ¿TE VISTE AYER EN GRADUADOS? ESTUVE EN GRADUADO, IMPROVISANDO. ¿ERA IMPROVISADO O LEÍAS? NO, 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 ERA IMPROVISADO. CREO QUE SE ME ACABÓ LA CAPACIDAD DE IMPROVISAR. TE SENTÍS A VECES CON... VOY A HACER LO MÁS CLARO QUE PUEDA. CUANDO UNO DICE, BUENO, TUVISTE QUE RECORRER UN GRAN CAMINO, TU ÚLTIMO CAMINO, INDUALBLEMENTE TUVISTE QUE HACER UN GRAN ESFUERZO, TIENE SUS CONSECUENCIAS POSITIVAS, SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS. ESTE GRAN CAMINO QUE ESTÁBAMOS CHARLANDO HACE UN RATITO, EN EL DÍA DE HOY, ¿DÓNDE TE ENCUENTRA? ¿DÓNDE TE CREES? ¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁS DE LLEGAR A ESTAR EN EL ESTADO ÓPTIMO QUE TE GUSTARÍA ESTAR? ESTOY EN EL ESTADO DE LEVANTARME, TOMAR UN CAFÉ, VENÍAS ACÁ, ESPERAR PARA TOCAR. ESPERAR PARA TOCAR ES MUY FUERTE. Y SOY CONTENTO DE VERTE, DE VERTE BIEN Y DE VERTE HACIENDO COSAS Y DE VERTE, BUENO. ESTÁBAMOS CONTANDO, YO ME ACUERDO CUANDO RECIÉN EMPEZABA POR AHÍ, QUE NOS ENCONTRÁBAMOS EN LAS MADRUGADAS EN EL OPEN PLAZA, QUE IBA, QUE ESTABA ABIERTO A LAS 24 HORAS Y SIEMPRE VOZ CAÍAS TIPO 4, 5 DE LA MAÑANA, Y TE PONÍA A TOCAR Y ESTÁBAMOS CONTENDO QUE IBA CASTELO, QUE A VECES IBA JUAN ALBERTO. SI, IBA FEDERICO, MERALTO RAMOS, IBA VOS. Y YO IBA, SI, SI. Y CUANDO EMPIEZO A REPASAR LOS NOMBRES, BUENO, EMPIEZA A VER AUCENCIAS. LA DE JUAN ALBERTO QUE TIENE MUCHO QUE VER CON ESTO QUE ESTÁ PRODUCIDO, QUE ES ESTE VOXET, QUE ES 60X60. SI, EL LO QUERÍA HACER Y LO QUERÍA TENER Y PUZO MUCHO EN POR EL TAN ESO. ¿O ESTABAS AL TANTO DE LO COMPLICADO QUE EL ESTABA DE SALUD, ERA UNA CHARLA QUE TENÍAN? SI, EN NOVAYOR, POR EJEMPLO. EL SE VINO A NOVAYOR Y TENÍA QUE DESCANSAR Y CAMINABA MUCHO. Y YO ESTABA AL TANTO. PERO NO PENSÉ QUE SE IBA A PONÍ. AH, TE SORPRENDIÓ TANTO COMO A NOSOTROS LA INMEDIATEZ DE... SI, 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 FUE UNA COSA MUY RÁPIDA. SE QUE JUAN ALBERTO, CON EL CUAL HABLA MUY DE VEZ EN CUANDO, PERO SOBRE TODO EN EL ÚLTIMO TIEMPO, CUANDO HIZO ESTO ESTABA ENTUSIASMADISIMO. SI AMÉN LO QUE PUDIMOS HACER CON GARCÍA, LA CALIDAD DEL VOX, EL LIBRO, EL EMPEÑO QUE LE PUZO. YA HAY UNA GRAN PARTE DE ÉL, ¿NO? ME PARECE ESTE SESENTA POR SESENTA. SI, ESTÁ DEDICADO A ÉL. ÉL LE PUZO TODA LA POLENTA QUE PODÍA Y... TE DA MELANCOLÍA. SI, ME DA MELANCOLÍA Y ME DA RADIA, PORQUE LA GENTE BUENA SE ESTÁ MURIENDO Y... ES UNA COSA QUE ME PARECE COMO IJUSTA. EH, DE FONDO ESTÁ SONANDO REZO POR VOS DE JUSTO, ¿NO? EH... TAMBIÉN LUIS, ¿NO? QUE... 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 ES UNA GENERACIÓN QUE PENSÁBAMOS QUE IBA A ACABAR DE OTRA FORMA, PARA SERLE SINCERO, ¿NO? Y TERMINARON, EH... HAY ALGUNO DE... DE ESTA GENERACIÓN QUE... O QUE SE HA ENFERMADO, ¿NO? O QUE... NO ERA A LO MEJOR COMO LO PENSÁBAN EN LOS 80 QUE IBA A SER TODO ESTO? NO, REALMENTE ERA UNA COSA... QUE NO SE... NO SE PENSABA, PORQUE HABÍAN... RECUPERADO SU HONDA... SI... Y... NO SE PENSABA QUE ERA UNA OFERMEDAD... UNA COSA TAN LOCA, ¿NO? CON BADIA TUVIS LA OPORTUNIDAD DE ESTAR Y CHARLARLO... CON LUIS ALBERTO... YO LO... CON LUIS ALBERTO... CON... EH... CON ESPINETA, ¿NO? EH... CON ESPINETA... ¿LLEGASTE A AMIGARTE? Y AL FINAL... EH... LLEGARON A... ENEMIGOS... ENEMIGOS... AH... BUEN, PUES TUVIERON UN MOMENTO MEDIO... 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 NO, ESO ERA DE LA REVISTA PERO... PERO... YO IBA MUCHO A LA CASA DE EL... VEÍAMOS... VEÍAMOS VIDEOS DE PRINCE... EH... TOCÁBAMOS... HICIMOS CASIONES JUNTAS... Y... REALMENTE... NOS ASOMBRABA CUANDO ÍBAMOS POR LA CALLE... Y... LA GENTE NOS PARABA... NOS PARECÍA... QUE TENÍAMOS MUCHO POWER... Y REALMENTE... NO PENSÉ QUE... NUNCA QUE... ME IBA A PASAR LO QUE ME PASÓ... ¿TE ACORDÁS EL DÍA? ¿TE AFECTÓ? ¿TE DIO POR TOCAR MÚSICA? ¿TE DIO POR LLORAR? ME DIO POR... ¿SÓ LLORÓN? ¿SÓ DE LLORAR? ¿NO TE VÍA UNA PERSONA QUE... SÍ, POR AHÍ LLORO... PERO LLORO DESPUÉS... PORQUE... ME PEGA DESPUÉS... EN EL MOMENTO... QUIZÁS ES DEMASIADO TERRIBLE... Y NO PUEDO... HACER COSAS... ME PEGA DESPUÉS... ESTAMOS CON CHARLIE GARCÍA... ESTAMOS PRESENTANDO PARTE DE 60X60... QUE ES EL... ESTE VOX QUE SALIÓ HACE UN TIEMPO ATRAS... QUE LO ESTÁN REEDITANDO AHORA... PARA... EL SELLO DE LOS BEATLES... ¿NO? SI, SI... PARA... PARA LA GENTE... QUE NO LO VIÓ... TIENE... TRES COMPACTOS... TIENE UN LIBRO... TIENE UN PÓSTER... TIENE UN DIBUJO... VOLVISTE A DIBUJAR ¿NO? SI, SI... Y... QUEDÓ BIEN... ¿TE GUSTO? ESTO... ESTO... Y MÁS O MENOS... 3 MESES... LO QUE PASA QUE ES CASI... TUVE UN RECOPILADO DE UNA VIDA... Y SI... SON 60 AÑOS... SON 2 AÑOS 60... SON 60 NACIONES... VAMOS A UNA PEQUEÑA TANDA... Y REGRESAMOS DENTRO UN RATITO... CHARLANDO MÁS CON CHARLIE GARCIA... VORTERIX ROCK... 103... 103.1... DESDE EL TEATRO VORTERIX... PARA NOSOTROS ES UN GUSTO QUE ESTÉN ESTE DÍA... CHARLIE GARCIA... CUANDO VENÍS DE A MÍ... CUANDO VENÍS DE A MÍ... SE REGENGUARDO PERO A MÍ... ASSÁSÍNAME... ASSÁSÍNAME... LEGENÍ2.. EL TEATRO VENÍS DE A MÍ... En mi guardia, en tu alma, en el reloj No quiero más, que hoy me pago en asco amor En tono roja el rojo Que nos escucho para vos, asesinato Asesinato No quiero más, que hoy me pago en asco amor Yo me quiero morir, no aguanto más estar aquí Asesiname Asesiname No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy, amor! 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 Yo creo que están equivocados. Bueno, les agradecemos a todos que hayan venido, que hayan tenido esta gran mañana. Les agradecemos a Charlie y a toda la banda. Seguimos acá desde el Teatro Vórteris. Muchas gracias. ¡Voy, amor! ¡Voy, amor!